Cuba Información Para mí esta actividad es algo más que la presentación de un libro Porque lo que nos trae aquí el amigo Manzanera no es solamente un libro Es un instrumento, pero también es un proyecto Es un instrumento para luchar contra una de las facetas de la lucha anti-imperialista Que es la lucha de la información, la lucha mediática Yo recomiendo que se lea, recomiendo que se utilice Porque es un libro útil, no solamente para leerlo Sino sobre todo para utilizarlo Para que nos sirva cuando vayamos a un debate Cuando hablemos con el vecino o con la vecina Para demostrarle la realidad Que es lo mejor que yo puedo decir de un libro Porque hay libros que están bien escritos Hay libros que son agradables de leer Pero sobre todo hay libros que son útiles Y este libro es eso, es un libro útil Una herramienta útil para el debate Tanto en un medio de comunicación Es decir, puede ser el instrumento que utilice Un colectivo de solidaridad para ir a una posible entrevista Un posible debate, una tertulia, en caso de que le llamen Y también incluso para discutir con Vamos a decir, el cuñado de turno En la familia, en el centro de trabajo Sobre determinadas verdades instaladas O mentiras instaladas acerca de Cuba Acerca de lo que alguien ha visto Cuando ha ido a Cuba Que a lo mejor no está diciendo una mentira Pero posiblemente está haciendo un análisis O sacando una serie de conclusiones Bastante erradas acerca de cosas que ha visto en la isla La mayor parte de la gente De nuestros compañeros Y les preguntamos Si se creen lo que dicen los medios de comunicación La respuesta va a ser No, no nos creemos lo que dicen los medios de comunicación Sin embargo, a pesar de que eso es así Y de que la mayor parte de la gente No se fía de los medios de comunicación Saben que mienten Cuando se les pregunta sobre esas realidades Sobre las que no tiene otra información Como puede ser Venezuela O Cuba o incluso Bolivia Va a dar la misma respuesta Que los medios de comunicación Habitualmente dan Así que no nos creemos Lo que nos dicen los medios de comunicación Pero nos comportamos Como si lo creyéramos Y utilizando esas herramientas Que nos suministra Cuba Información Que da un primer paso Y el primer paso es Tratar de deshacer esas mentiras Pero con opcionarnos herramientas Nosotros que tenemos que darle continuidad A ese proyecto Que es un proyecto de resistencia Por eso esto Este libro Cuba Verdad y sin mentiras Es un argumentario urgente Frente a la desinformación diaria Es un argumentario Porque es una herramienta Para alguien que quiere discutir Y defender a Cuba Con algunas herramientas útiles Y sobre todo Basadas en datos Comprobados sobre la realidad de la isla Muchos de ellos Como decía Ángeles Tomados de los propios informes De los organismos de Naciones Unidas Decir también que el público Al que se dirige este libro Por supuesto Nos gustaría que se vendiera mucho Y que lo leyera mucha gente Incluso que no tuvieran nada que ver Con la simpatía a Cuba Ese por supuesto es un objetivo Pero el objetivo primero de todo Es la propia solidaridad La propia gente Amiga de Cuba Que quiere tener argumentos Para defender a Cuba De la mejor manera Ese sería un poco el público El primer anillo de interés Que tenemos A la hora de distribuir el libro Los colectivos de solidaridad Y las personas Que desde un punto de vista Político, ideológico Están cerca de Cuba Y quieren defender a Cuba De la mejor manera Por supuesto Un segundo anillo Sería ya un público Genérico Pero sobre todo Ser conscientes De que la batalla Que se libra En Venezuela En Bolivia Dentro de unos meses En Argentina En una semana Y como no En la Cuba de siempre Es nuestra batalla Yo creo que la historia De la revolución cubana Es la historia De la perseverancia Es la historia De cuando uno está convencido De lo que uno hace Cuando uno está convencido Que la razón Está de nuestro lado Yo creo que nosotros No podemos No podemos desistir Y que tenemos que perseverar No somos solidarios Con Cuba Somos parte De esa guerra Somos la retaguardia Pero somos parte Del mismo ejército Igual que el capital Tiene un solo ejército Y se reúnen Donde sea Pero luego aplican Esa resolución En todo el planeta Nosotros tenemos Que hacer lo mismo Creo que ahora Honrosamente Estamos compartiendo Batallas Y estamos compartiendo Agresiones Con Venezuela A mí realmente A nosotros los cubanos Aunque significa Sanciones Agresiones Manipulaciones Pero el hecho Que nos pongan Junto a Venezuela A nosotros como cubanos Nos hace sentir orgullosos Por lo cual quiere decir Que estamos haciendo Algo bien hecho O sea Cuando al imperialismo Le duele Cuando lo que le digo A los malos Le duele Es porque algo bueno Estamos haciendo Entonces por eso digo Ahora estamos compartiendo Mario Honrosamente Junto con Venezuela Yo no sé si ustedes Han oído informaciones De que de vez en cuando No sé si es Trump O alguien parecido Que lanza mensajes Si Cuba Se separa de Venezuela Podemos arreglar eso ¿No? O sea Eso se ha dicho Se ha filtrado Trump el tuitero A cada rato Deja caer algo Y la respuesta nuestra Es que Nosotros vivimos Con nuestros principios Y somos transparentes Y tratamos de no idealizar En el libro La realidad de Cuba Algunas preguntas responden A problemas de la sociedad cubana El asunto es que Si uno se queda solamente Con los problemas de Cuba Y de la sociedad cubana Sin más Automáticamente Con ese imaginario construido Señala directamente El culpable Al gobierno cubano Y eso no es justo Y eso no es verdad Cuando hablamos De problemas económicos Y de otro tipo En Cuba Hay que hablar De muchas cosas Hay que hablar Por supuesto Del bloqueo Que parece un mito Y parece la reiteración Del eterno problema Pero si hay un momento En la historia de Cuba En la que el bloqueo Se Digamos Se visualiza Como el La causa fundamental De los problemas De la De la propia sociedad Civil cubana De la propia población Y del empeoramiento De sus condiciones de vida Es ahora Es ahora Con todo este régimen Último de sanciones Con las sanciones A las navieras Que no pueden transportar El combustible a Cuba Y directamente Han causado ya Pues que se reduzcan Casi a la mitad Los viajes En transporte urbano En la capital Que haya Determinados recortes Eléctricos En los centros De trabajo Que por supuesto Haya cierto Desabastecimiento En algunos productos Etcétera Etcétera Contra esto El gobierno cubano Tiene una estrategia Y gracias a esa estrategia En Cuba Hasta el momento No ha habido un régimen Por ejemplo De apagones eléctricos Pero si existen Muchos problemas Y si uno se queda Solamente Con el Con el dato Un tanto emotivo De los problemas De las colas O del tiempo Que espera Alguien Para tomar la guagua En La Habana Sin saber Que detrás de eso Hay unas causas directas Y ahí está el bloqueo Pues indudablemente Cae En la mentira Construida Por los medios De comunicación Y ahí está el bloqueo Y ahí está el bloqueo